Hola Vialacteano, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Sabías que durante la producción de la serie animada de Batman, los fondos eran dibujados sobre papel de color negro? Esto era para dar la atmósfera más oscura a los escenarios y a la serie en general. ¿Quieres saber más datos? Quédate en este video. Número 1 ¿Sabías que Frank Sinatra quiso ser el Joker? El cantante y actor Frank Sinatra quiso ser el Joker en la popular serie protagonizada por Adam Webb. Sin embargo, cuando mostró su interés en interpretar al malvado príncipe el payaso del crimen, se enteró que el papel ya había sido asignado a César Romero. Número 2 ¿Te puedes imaginar cuánto cuesta ser Batman? Teniendo en cuenta el costo de coches, cuevas secretas, trajes y demás herramientas, se calcula que ser Batman estaría cerca de 300 millones de dólares, con lo cual es completamente lógico que Batman sea el multimillonario Bruce Wayne. Vaya, qué coincidencia, ¿no? Número 3 ¿Sabías que hay una fusión entre Batman y Wolverine? Pues esto pasó durante el medioevento crossover llamado Marvel vs DC en 1996, quien enfrentó a los principales personajes de estas dos editoriales. Durante este crossover nació Dark Cloud, una mezcla de Batman y Wolverine, con inteligencia superior al promedio, tecnología avanzada, actor curativo y un esqueleto de adamantium. Su nombre real era Logan Wayne. Número 4 ¿Sabes cuál es la armadura más poderosa de Batman? La armadura más fuerte de Batman es el Hellbat. Esta armadura tiene invisibilidad, que es indetectable por personas con supervisión y supersentidos. Este traje es tan poderoso que Batman pudo enfrentarse mano a mano al mismísimo Darkseid. Aunque el traje tiene una desventaja, ya que drena energía del metabolismo de su portador, y Batman podría morir si usa el Hellbat por un periodo prolongado. Pero, hey, combatir a Darkseid mano a mano es un gran logro. Número 5 Un dato curioso del personaje es que Bruce Wayne es llamado así por dos personajes históricos, concretamente por Robert DeBruce y Anthony Wayne. El primero es un héroe nacional escocés y el segundo es un héroe de la Revolución Americana. Número 6 ¿Sabías que originalmente Robin iba a ser un personaje de una sola vez? Los editores pensaban que Batman trabajaba bien solo. Sin embargo, su primera aparición en Detective Comics número 38 en 1940 fue un completo éxito, tanto como personaje como para las ventas de los cómics de Batman. De ahí que el personaje quedara ligado a Batman ya de manera definitiva. Número 7 ¿Sabías que a Jason Todd lo mataron los lectores? Esto ocurrió cuando Dick Grayson fue sustituido por Jason Todd como Robin. No todo el mundo estuvo satisfecho con el cambio. Por ello, en DC Comics hicieron partícipes a los lectores de la siguiente elección. ¿Debía morir o no Jason Todd? La respuesta a esta cuestión se encuentra en la historia Una Muerte en la Familia. Bueno, hasta aquí llegamos con estas 7 curiosidades sobre Batman. Te invito a que te suscribas para que te encuentres con más curiosidades sobre tus superhéroes favoritos. Nos vemos en una próxima emisión. Bye. ¡Suscríbete!